Un buen día de paseo en el carro con Lola y Balam comienza con la colocación de sus arneses que son unos cinturones de seguridad que les colocamos alrededor del pecho y estos funcionan para que en caso de algún choque pues no salgan volando, no se lastimen entonces, pues vamos a ver el show porque aquí comienza justamente vente Lola con la entrada de Balam a su auto porque ya es como muy suyo van a ver todas las cosas que hay dentro del auto que ya está completamente acondicionado para que Bal pueda viajar en él, ¿verdad Balam? y Lola también, pero pues Lola es más complicado ¿estás lista? súbete arriba, vámonos ahí está Balam ya se prepara para viajar y ahora vamos a ver el show de Lola Lola, vámonos vente vente mami ven mi vida ven acá Lola ven Lola a Lola no le gusta el carro entonces siempre es complicado poder subirla al auto, ¿verdad Lola? súbete, vámonos súbete al carro Lola, súbete al carro dice no me quiero subir odio el carro lo odio entonces pues tiene que llegar su esclavo a meterla al carro como señora que es bueno, cada uno ocupa su lugar y aprovechando que Lola esté aquí vamos a poner este artilugio en su arnés para dejarla completamente segura y luego esto va directamente al cinturón de seguridad que está por acá y ya queda completamente asegurada Lola ¿lista Lola? ahora vamos con Balam que todo es muy divertido para ella y hacemos el mismo ejercicio y va derechito al cinturón de seguridad que anda por acá atrás perro número 2 asegurado perro número 1 y perro número 2 están asegurados y como pueden ver a Lola definitivamente para nada le gusta el carro ¿Lola te gusta el carro? estúpido mano como pueden ver Lola y Balam son muy tranquilas para viajar en el carro bueno, Balam sobre todo se va emocionando un poco cuando nos detenemos o cuando se acerca alguna persona al vidrio la verdad es que empieza a ladrar pero pues ya el cinturón de seguridad hace que esté tranquila y que no esté brincando ella de hecho no es una perra que tenga que andar brincando de lado en lado y Lola como pudieron ver pues en realidad va muy relajada se acuesta y contrario a todo lo malo que les habíamos platicado acerca de Lola parece ser que medio disfruta el viaje pues ya después de un recorrido por las calles de la Ciudad de México por fin llegamos a nuestro destino ahí están las dos Lola está en actitud de perro regañado oye Lola ¿de verdad no te gusta el carro? Lola mira Lola no Lola está indignada con nosotros ¿verdad Balam? está completamente indignada Lola porque a Lola no le gusta el carro y tuvo que viajar hoy en auto entonces Lola hoy no nos va a hablar ya le dimos flojera bueno pues así es como estas dos viajan recurrentemente en sus bueno en el auto con el arnés puesto para que puedan estar seguras ¿verdad Balata? Bal Balam mira Bal ¿qué tal estuvo el viaje Bal? cuéntale a nuestros amigos ¿qué tal estuvo? estuvo bueno humanos pero ya me quiero bajar pues algo que les podemos recomendar para que puedan viajar con sus perros seguros en el auto bueno que ellos estén seguros es que traigan estos arneses y consulten con su veterinario si les pueden dar algún medicamento porque en ocasiones vomitan Balam y Lola no pero el hijo de Lola sí vomita a él no le gusta definitivamente el carro le hace mucho daño entonces pues en ocasiones puede ayudar el darles algo pero sí consulten con el veterinario si les pueden dar y en qué cantidad y todo eso otra de las sugerencias que tenemos para ustedes es que lleven abundante agua para que al final del paseo pues puedan brindarles y saciar su sed porque luego se pone divertido como los primeros consejos para comenzar a viajar con tu perro en auto súbelo abrázalo que le pasen cosas padres arriba del auto y así pues ya estarán mucho más contentos no tenemos bien a bien identificado por qué a Lola no le gusta viajar en el carro porque pues desde que la conocimos era así no le gustaba el carro y la verdad es que nunca le ha pasado nada feo en el carro al contrario siempre que se sube es porque vamos a ir a un lugar padre y va a hacer cosas divertidas pero como ven a ella no le gusta ella prefiere ir en la orilla mientras la otra loca ¿dónde estás Balam? acá está la Balam mientras la Balam pues va echando todo el relajo del mundo bueno pues ahí están las sugerencias para que puedan viajar con sus perros ellos que viajen cómodos en el auto lleven una mantita para que puedan ponerla y que cubre el asiento hay muchas personas que pues cuidan mucho sus autos y no les gusta que tiren tanto pelo y hay algunos perros que tiran demasiado pelo entonces pues ahí tienen la sugerencia del día chicos si les gustó este video por favor comenten denle pulgar arriba también síganos y activen las notificaciones para que pronto estén viendo muchos más videos de nosotros a través de Perrijos YouTube y también síganos en nuestras redes en Facebook en Instagram en Snapchat y visiten www.perrijos.com.mx para que vean todos los lugares dog friendly que hay alrededor de la Ciudad de México o en toda la República Mexicana o en todo el mundo donde pueden llevar a estos peludos después de haberlos transportado en el auto bueno pues nos vemos en un video pronto y espero que tengan un excelente día adiós ¿no? ¡no! ¡no! ¡Gracias!